El Grupo Municipal EQUO convocó a los medios de comunicación para pedir explicaciones al Ayuntamiento de la Ciudad sobre los empleados municipales que están trabajando en la nave aneja a la ermita de San Isidro, cuyo titular es la Hermandad de San Isidro Labrador. Pero en 2015 nos encontramos con que se construyó junto a la ermita de San Isidro una nave en una zona de especial protección y en suelo no urbanizable. La nave fue construida durante la anterior legislatura, cuando el PP de Diego Ortega y CxA de Ángel Montealegre constituían el equipo de gobierno. Este edificio consideramos nosotros, al menos en principio, que es ilegal, porque no cuenta con licencia de edificación y además porque se trata de una zona de especial protección. Al principio de la actual legislatura, la Junta de Gobierno local, de la que formaban parte PSOE, EQUO e Izquierda Unida, fue conocedora del expediente y acordó trasladar el mismo al servicio jurídico del Ayuntamiento para su estudio y propuesta de actuación. Desde EQUO aseguran que en diferentes sesiones plenarias en 2016, 2017 y 2018 solicitaron al actual gobierno el informe jurídico sobre la nave del Cerro de la Orca. La respuesta a nuestras preguntas siempre fue la misma. Nada hay. No se sabe nada. El grupo municipal señaló que las autoridades municipales que en su día no actuaron ante una obra ilegal y no la paralizaron pudieron cometer un delito de prevaricación. Puede ser que hayan cometido un delito de prevaricación. Desde EQUO consideramos que nadie puede edificar donde quiera, donde le venga en gana. Igual que ningún ayuntamiento tiene que ser cómplice de una ilegalidad. EQUO mostró unas fotografías en las que empleados municipales trabajan en la nave. Nos gustaría que la alcaldesa nos dijera a qué es debido el que se estén realizando estas obras por personal municipal. Y es si es que ha llegado el informe de los servicios jurídicos donde dice que esa construcción es legal. Francisco García Navas también mostró su preocupación por la retirada de los bancos de la fachada oeste de la Plaza de España como resultado de los presupuestos participativos, donde 48 personas votaron esa medida. Para este caso llegamos tarde, pero esperamos que siempre que se tengan que tomar medidas que afecten a colectivos vulnerables, pues que por muy mayoritario que haya sido el voto de esa vecindad no se pueda perjudicar a gente que está en situación de debilidad o de exclusión social. Con estos dos temas, EQUO quiso recordar al equipo de gobierno que la ciudad es plural y diversa y que no se puede negar las múltiples realidades que conforman al cazar de San Juan.